Señoras y señores, hace 35 años salió a la venta este álbum autotitulado Tarkus, pionero en lo que es rock pesado, en habla hispana. Y hoy están aquí nuevamente tocando en vivo Alex, Walo y en representación de su padre Guillermo, Cristian. Con ustedes, Tarkus, Marta y hasta. Tarkus. 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 Marta ya está guitar solo guitar solo Marta ya está 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 Gracias.